Bueno días, es un gusto que nos acompañe en la entrevista en línea en la mañana de este jueves 22 de octubre de 2009. Les invito a que participen en la entrevista a través del chat o el correo electrónico william.melendes.com.es. Tiene las dos opciones de participación. Este jueves haremos un análisis sobre la seguridad pública en nuestro país, el intento por utilizar a la Fuerza Armada en esas labores, la conveniencia, la legalidad o las posibles consecuencias. En estudio desde la sala de redacción de la Prensa Gráfica nos acompaña Roberto Cañas, un ex dirigente del FMLN y firmante de los Acuerdos de Paz que pusieron fin a dos años de conflicto armado en nuestro país, ahora es catedrático universitario. Buenos días Roberto. Buenos días William, qué bueno estar en tu programa en línea y que se pueda ver en el mundo en tiempo real y después también en cualquier momento. Bueno Roberto, cuéntanos un poco, quisiera escuchar en principio su opinión. El presidente Funes ha reconocido la necesidad de emplear a la Fuerza Armada en labores de seguridad, pero ha dicho que esa participación se debe dar en el marco del respeto a la constitución. Yo quiero comenzar con una pregunta puntual, ¿se justifica la Fuerza Armada y esas labores de seguridad pública? No, o sea, la regla general es que los militares no tienen nada que ver, deben de estar fuera de las funciones de mantenimiento del orden público y de la seguridad, esa es la regla. Claro, la constitución establece que en caso excepcional y en un tiempo muy limitado se puede acudir a la Fuerza Armada. Habría que preguntarse primero si ya estamos en ese momento excepcional en el cual se tiene que acudir. Yo en principio soy de una visión civilista de la seguridad pública porque soy firmante de los acuerdos de paz y durante dos años, William, el esfuerzo permanente fue de separación de las funciones de policía, de la Fuerza Armada, de la supeditación del poder militar al poder civil. Entonces lo que se está planteando ahora, y hay que decirlo con contundencia, es volver a militarizar la seguridad pública. Chafik Handal se debe estar retorciendo en su tumba porque en cinco meses de un gobierno del cambio se va a cambiar pero en una hacia atrás, se va a desandar el esfuerzo de separación del poder militar con el poder civil, de la policía, de la defensa nacional. Por varias razones esto no es correcto. Primero por una razón constitucional. La misión de la Fuerza Armada no es la seguridad pública. La misión de la Fuerza Armada es la defensa de la integridad del territorio y la soberanía nacional. Entonces no tiene nada que hacer. Patrullar en las calles es inútil porque la capacitación, el curso de entrenamiento básico de infantería no capacita al soldado para hacer protocolos de seguridad pública. Claro. Roberto, díganos, durante los acuerdos de paz el tema del papel que debía jugar la Fuerza Armada fue muy discutido, ampliamente discutido. Fue el punto, el nudo gordiano como en su momento. En tanto pues en ese momento la Fuerza Armada tenía un fuerte protagonismo en la vida del país, en todas las esferas. ¿Qué es lo que ha hecho que se cambie esa visión sobre la Fuerza Armada y que ahora digamos Mauricio Funes como presidente que representa un gobierno de izquierda al FMLN como tal haya ido cambiando esa visión sobre la Fuerza Armada? Bueno, yo entiendo de que un gobierno tiene un test de capacidad cuando es necesario que dé respuestas rápidas y efectivas a problemas sentidos por la población. La población ya no aguanta a la delincuencia. Este es un país que tiene 12, 14 homicidios diarios. Ha llegado el nivel de percepción de la inseguridad que un correo electrónico pone de cabeza al país. Entonces ya la cosa es grave, los niveles de histeria colectiva son enormes. No se ha logrado percibir que hay barrios seguros y barrios inseguros, que se puede hacer un mapeo de la delincuencia y se puede definir cuáles son los municipios y las áreas dentro de los municipios donde el delito es más consecutivo, más frecuente. Entonces, pero la percepción de la inseguridad, las encuestas lo dicen, es muy alta. En El Salvador las personas entienden que ni en su vida ni en su patrimonio están seguras. Y no hay desarrollo sin seguridad, pero tampoco la seguridad no puede darse si no hay desarrollo. Es un problema de fondo, ciertamente, y el gobierno está como acicateado por la necesidad de dar una respuesta que la población la perciba como al fin hicieron algo para resolver esto. Entonces, claro, la salida fácil pero falsa es sacar a la Fuerza Armada a patrullar las calles. No funciona porque no están capacitados para eso. Ahora, porque en su momento, durante la discusión de los acuerdos de paz, si usted se recordará, había toda esa fuerte discusión, incluso, bueno, de carácter estrictamente ideológico también sobre cuál es el papel de los ejércitos en una sociedad democrática. Entonces, ahora, ¿qué implicaría esto? ¿Es un retroceso realmente en el espíritu de la firma de los acuerdos de paz o en la visión ideológica que se debe tener sobre la Fuerza Armada? Sí, es un desandar lo que hemos caminado. Es una remilitarización. Es volver a militarizar la seguridad pública con consecuencias que uno no puede definir en el corto plazo. Lo puedo plantear de la siguiente manera. Después de la finalización de los conflictos en los 90s, se pensaba que en Centroamérica entrábamos a una era de democracia y de desarrollo. Sin embargo, en Honduras los militares sacaron en ropa de dormir al presidente legítimamente electo de Honduras y lo pusieron en un avión y lo sacaron fuera del país, cuando se pensaba que desde 1990 ya no existía posibilidades de que los militares dominaran la escena política. Perfecto. Debo hacer una pausa. Roberto, cuando regresemos hablemos un poco. Quiero saber o que usted me diga, ¿qué tiene esto de izquierda? Es decir, esta medida de sacar el ejército a la calle en labores de seguridad pública, ¿qué tiene de izquierda? Y segundo, que desarrollemos un poco más sobre el temor, las preocupaciones o las amenazas. Vamos a la pausa, volvemos. Noticiero del Cambio Cien días de gobierno. Solamente cien días y algo es seguro. El cambio ya está empezando. Tres mil escrituras fueron entregadas a pequeños productores, más de la mitad de lo adjudicado en los últimos cinco años. Se prohibió el uso de carros oficiales para fines particulares. Y fue lanzado Casa para Todos, el mayor programa de construcción de viviendas de nuestra historia. Además, el gobierno terminó con el cobro de las cuotas voluntarias en la red de salud pública. Está promoviendo acciones conjuntas entre policías y militares para combatir la violencia. Y va a empezar a realizar obras fundamentales para el país, como el nuevo hospital de maternidad, acá en el barrio Santanita de la capital. Y la primera sede de Ciudad Mujer en Usulután. Todo esto no deja dudas. Para este gobierno, palabra empeñada es palabra cumplida. Cien días de trabajo. Cien días de esperanza. Continuamos esta mañana en la entrevista en línea conversando con Roberto Cañas, él es firmante de los acuerdos de paz en nuestro país, ex dirigente del FMLN. Roberto, le preguntaba entonces, ¿qué tiene esta posibilidad de sacar el ejército a la calle a labores de seguridad? ¿Qué tiene de izquierda o de derecha? Si lo vamos a ubicar en esos planos ideológicos. O sea, el tema de la seguridad no es de izquierda ni de derecha. El tema de la seguridad es un bien público del que debemos disfrutar todos los salvadoreños. La Constitución plantea en los derechos individuales que todos salvadoreños y salvadoreñas tienen derechos a la seguridad, a la salud, a la educación. Entonces, es un bien público, es responsabilidad de todos y de todas, pero fundamentalmente es responsabilidad del Estado. Yo creo que en todos los niveles se debe plantear cuál es la responsabilidad individual. Por ejemplo, en la casa, yo pienso que es fundamental que donde se crean los valores, los agentes de socialización primarios son el hogar y la escuela, ahí debe existir un esfuerzo importante que ya no es de izquierda ni de derecha de creación de ciudadanía, en el cual la palabra clave en política pública de seguridad debe tener los siguientes componentes. Primero, debe ser una política de Estado. Eso quiere decir que trasciende los gobiernos y es permanente y es producto de un consenso nacional. Segundo, además de ser política de Estado, el tema de la seguridad debe tener el componente de la cultura de paz. Debe integrar al diccionario político ese concepto. ¿Qué es cultura de paz? Cultura son las creencias, los valores, las costumbres de un grupo social. Entonces, en las costumbres, las creencias y los valores de los salvadoreños y salvadoreñas debe estar muy interiorizado que la solución de los conflictos es vía el diálogo, la negociación y no la violencia, la confrontación. Eso se hace desde la parvularia. Y debe existir aquí una materia que se llame cultura de paz y que se lleve como la matemática o el inglés o el lenguaje. Sí, pero bueno, díganos entonces, ¿por qué usted expresaba en el segmento anterior un poco temores? Y usted hacía referencia a lo que ocurrió con Manuel Zelaya en Honduras, donde fue sacado en pijama y se dio ese golpe de Estado, con el protagonismo nuevamente, que en el pasado no ocurría, del uso del ejército. ¿El temor en qué se fundamenta? Se fundamenta en que en las dinámicas sociales, como no son ciencias exactas, en las ciencias exactas 2 más 2 es 4, dos moléculas de hidrógeno más una de oxígeno hacen el agua, siempre es así. En las dinámicas sociales uno sabe cómo las comienzan, no sabe cómo van a terminar. A finales de los 90 se decía, Centroamérica entra a una etapa de construcción de la democracia y de desarrollo. 10 años después o 20 años después, los militares hondureños vienen y dan un golpe de Estado. Otro ejemplo, en los que yo fundamento, le doy un basamento a las preocupaciones que genera la vuelta a la militarización de la seguridad pública. Es el tema del alcoholismo, por ejemplo, se lo voy a poner en ese símil, en esa figura. Un alcohólico que tenga 20 años de no beber no garantiza que va a reincidir. Precisamente cuando tiene tanto tiempo es cuando más quizás hay una tentación de volver a tomar. Entonces, aquí no se puede venir a argumentar de que como la Fuerza Armada tiene 20 años de portarse bien, entonces vale la pena militarizar de nuevo la seguridad pública porque ya está como garantizado de que los peligros que se supone de poner a los militares fuera de los cuarteles es una cosa buena y esto es muy importante. Sacar a los militares de los cuarteles es fácil, volverlos a meter va a ser muy difícil. Perfecto, quedémonos en ese punto porque me interesa más que exploremos un poco más sobre este detalle que usted ha hecho referencia. Vamos a la pausa, volvemos. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escúches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Roberto, explíquenos, por lo que he escuchado en el segmento pasado, yo estoy infiriendo, y usted quiero que me lo aclare, estoy infiriendo entonces que la Fuerza Armada se puede ver tentada a suplantar el trabajo policial y supeditar nuevamente el poder civil al poder militar. Eso es en esencia. Esa es la gran tentación. Eso es lo que uno no puede descartar. Y no lo puede descartar porque no puede estar seguro uno de los valores y las convicciones democráticas del Ejército a pesar de los 20 o 17 años que han pasado después de la firma de los acuerdos de paz. Y se lo puedo argumentar de la siguiente manera. En los cuarteles se celebran actividades civiles como la celebración del Día del Hospital en Aguachapán, por ejemplo. En estos días se va a celebrar el Día del Hospital y se hace dentro de un cuartel. Uno no entiende. El general retirado, René Emilio Ponce, está organizando abiertamente una asociación de veteranos militares a lo largo y ancho de todo el país. Nadie dice nada y eso tiene una intención que no es sana. Las celebraciones de la muerte de Monterrosa, este militar de la tercera brigada, eso es parte del imaginario militar, vaya usted a hacer un paseo sobre el museo militar y ahí va a encontrar la visión histórica que la Fuerza Armada tiene del papel del general Martínez, del papel del general Romero, del papel de los militares en el conflicto. Que esa visión, por supuesto, es la de ellos, pero es una visión que yo no comparto. Entonces, el hecho de que los militares estén en la calle van otra vez a tener una presencia en la vida nacional que no les corresponde por misión constitucional. Perdón, Roberto, ¿usted ve al ejército entonces en esta nueva función que se le puede asignar asumiendo más control territorial, labores de inteligencia y con la tentación o el peligro de desplazar a la Policía Nacional Civil? Sí, porque un militar tiene el concepto del mando único, si a él le dicen hágase cargo de la seguridad, él va a aspirar a manejarla completamente y vamos a volver al tiempo en que Roberto de Aguizón, un militar, era el jefe o miembro del G2 de la Guardia Nacional. Entonces, cabal, las misiones de inteligencia policial las asume el ejército y si hoy persiguen a los delincuentes, ¿qué me puede asegurar a mí que un luchador social no va a ser perseguido por esa policía y se le van a violar los derechos humanos en otro momento en el cual ya esté más enraizada la presencia de la Fuerza Armada en la policía? Nadie me puede asegurar a mí que ya no va a ser la humo, sino que van a ser elementos de la Fuerza Armada haciendo funciones de policía que van a reprimir ya no el delito común, sino que van a reprimir a los luchadores sociales que se manifiestan en las calles por sus derechos. Ahora le pregunto, ¿pero no es suficiente el nivel de confianza y de credibilidad que ha alcanzado la Fuerza Armada en los últimos 15, 20 años, en tanto ahora se han acuartelado, no violan los derechos humanos, responden más a situaciones de emergencia y digamos de alguna forma hay parámetros constitucionales que delimitan su labor? Por eso, pero la validación de los valores democráticos hay que hacerlo todos los días, es como cuestión no sólo de declaración, es que justamente la tentación, el peligro es que abandonen su misión constitucional, ahí está el detalle, cuando ya estamos planteando que no van a defender la integridad del territorio y la soberanía nacional, sino que van a volver y se va a militarizar la seguridad pública, ahí la tentación es presente y nadie puede asegurar, por más que lo hayan hecho bien en los últimos 20 años, que lo van a seguir haciendo bien. O sea, en arca abierta hasta el justo peca, si otra vez los militares empiezan a cobrar una presencia dominante en la vida nacional, vamos camino no a la civilidad, no al predominio del poder civil, sino que a la sobredeterminación del poder militar sobre el poder civil, que fue la lucha de los firmantes de los acuerdos de paz, que fue la lucha de Chafik, que fue los grandes logros de los acuerdos de paz. A propósito, Chafik, ¿usted cree que no hubiera permitido esto? Estoy convencido, que justamente porque sería negarse a sí mismo, porque justamente el corazón de la lucha en los acuerdos de paz fue la separación del poder militar, del poder civil, la separación de las funciones de policía de la Fuerza Armada y la creación de una nueva Policía Nacional Civil con nueva doctrina, con nuevos procedimientos al servicio de la población y respetuosa de los derechos humanos. Se tendría que negar a sí mismo para poder apoyar una medida de esta naturaleza. Perfecto, vamos a hacer en este momento otra pequeña pausa comercial. Ya volvemos. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por Deporte. Learn. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo. Creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión. Llevada al máximo. Blur. Time out. Movie. Lo mejor de la cartelera. Shopping. La guía de la mota. Go. Viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Blur. Roberto, en los últimos dos segmentos que nos quedan, poco hablar sobre qué hacer, porque la situación está desbordada, lo decíamos en el corte comercial. Bueno, nada menos ayer en San Miguel han asesinado a una niña de dos años y medio, su mamá está en estado crítico, parece que es probable que también pierda la vida, fueron estrangulados. Nosotros hemos tenido un fin de semana, en un momento determinado, con 26 homicidios en un día. Entonces, o sea, la situación está totalmente desbordada. Y la capacidad de respuesta únicamente con la policía no parece que sea la única salida. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? Bueno, hay un conjunto, un ramillete de cosas que se pueden hacer. En primer lugar, reiterar que la solución al problema de la delincuencia y de la inseguridad ciudadana es un problema de todos. Y, como es problema de todos, también tenemos que buscarle la solución a todos. Eso quiere decir que la empresa privada, que el gobierno, que las instituciones escolares, que las instituciones religiosas, que todos y todas nos involucremos en ser parte de la solución de esto. Esto supone la búsqueda de un consenso nacional que permita una política de estado de seguridad pública. ¿Qué quiere decir eso? Que se definan en el inmediato plazo, en el corto plazo, en el mediano plazo y en el largo plazo soluciones a esta problemática. Porque no hay café instantáneo en esto. No hay soluciones que yo pongo el café, echo agua caliente y lo muevo y ya se resolvió. No funciona así un tema que tiene generadores estructurales. Para empezar, hay que reconocer en la búsqueda de la solución que generadores de inseguridad, generadores de violencia son la pobreza, la exclusión social, la desigualdad. Ahí está como la madre generadora de estos problemas. Eso no se resuelve de inmediato. Claro, ¿qué hay que hacer en lo inmediato? Hay que focalizar, hay que hacer una labor de inteligencia policial mucho más fuerte. Hay que hacer una labor de un mapa político que ya debe tener la policía, de dónde están los puntos donde con mayor frecuencia hay incidencia de delitos. Y ahí poner la dirección del esfuerzo principal con los mejores y mejor equipados elementos de la policía. Bueno, pero esto implica tener mucho más capacidad que las pandillas sobre el crimen organizado. Porque el crimen organizado además tiene fondos, tiene dinero, capacidad de comprar incluso voluntades. O sea, pero hay que poner adelante entonces la capacidad policial en esto. Eso es buen punto. Pero requiere tiempo. Sí, porque eso no hay soluciones, café instantáneo. Bueno, entonces, esto que has tocado es central. La política está en el presupuesto. Tú no puedes hablar de medidas de política pública si no las respaldas con la cantidad de dinero que vas a invertir para hacerlas. Entonces hay que buscar soluciones que le lleven al aparato del Estado, al gobierno que administra este aparato del Estado, recursos financieros para poder desarrollar una actividad en contra de la delincuencia, porque te estás enfrentando, como tú lo has señalado muy bien, a sectores que tienen muchos recursos económicos. Entonces, ¿qué se puede hacer? El presidente Duarte planteó un impuesto de guerra que castigaba a los salvadoreños y salvadoreñas para que financiáramos el conflicto. Ahora, ¿por qué no hacemos un impuesto de paz y aquellas personas que gastan mucho dinero en cosas que no son fundamentales para la salud y la educación, pagan al hacer uso del alcohol, del cigarro? Y habría que tener una respuesta creativa que nos permita que el gobierno tenga ingresos para financiar el fortalecimiento de la Policía Nacional Civil. Ahora, pero esto no es fácil. Tener fondos en una circunstancia de crisis como la que está viviendo el país no es fácil. Pues sí, pero uno... Y sobre todo que a nadie le gusta que le hablen de impuestos. Claro, pero uno tiene que pagar y darle valor a lo que le da significado. Por ejemplo, la empresa privada. La empresa privada está perdiendo porque tiene que comprar seguridad. Entonces, usa seguridad privada y gasta mucha plata en eso. La empresa privada está perdiendo porque sus distribuidores llegan a los barrios y son extorsionados. Entonces, claro, las cosas buenas son caras y hay que pagar el precio de la seguridad y los empresarios de este país. Y si quieren tener ganancias y desarrollo y dar empleo, tienen que aportar a la seguridad y a contribuir a que se mejore la seguridad pública. Y eso significa invertir recursos. No puede ser por puro discurso. No es cuestión solo de retórica. Los sectores religiosos, la educación, tienen un rol extraordinario que jugar. Entonces, yo diría, en el inmediato plazo debe haber una labor represiva, orientada, porque la policía es eso, represión del delito. ¿Dónde lo va a reprimir? Donde es más frecuente. ¿Qué otra labor? Hay que hacer una cruzada nacional en la que todos nos comprometamos, especialmente los medios de comunicación social, a una construcción diaria de la realidad donde no predomine la descripción de los crímenes con sangre, sino que predomine la necesidad de, ante eso, reflexionar de la necesidad de una cultura de paz. Perfecto. Debo hacer en este momento la última pausa comercial. Cierre, entonces, Roberto, saber, entonces, ¿hay que redoblar el número de agentes de la Policía Nacional Civil? Volvemos en un momento. Noticiero del Cambio Noticiero del Cambio Cien días de gobierno. Solamente cien días y algo es seguro. El cambio ya está empezando. Tres mil escrituras fueron entregadas a pequeños productores, más de la mitad de lo adjudicado en los últimos cinco años. Se prohibió el uso de carros oficiales para fines particulares. Y fue lanzado Casa para Todos, el mayor programa de construcción de viviendas de nuestra historia. Además, el gobierno terminó con el cobro de las cuotas voluntarias en la red de salud pública. Está promoviendo acciones conjuntas entre policías y militares para combatir la violencia. Y va a empezar a realizar obras fundamentales para el país, como el nuevo hospital de maternidad, acá en el barrio Santanita de la capital. Y la primera sede de Ciudad Mujer en Usulután. Todo esto no deja dudas. Para este gobierno, palabra empeñada es palabra cumplida. Cien días de trabajo. Cien días de esperanza. Perfecto, estamos al cierre de la entrevista en línea. Algunos comentarios de los cibernautas. Dice, creo que se demuestra la poca capacidad, esto demuestra la poca capacidad del señor Melgar y Asencio de combatir la delincuencia. Se necesita gente con capacidad en este tema. Otro cibernauta dice, lo que pasa es que el FNN no puede con la seguridad porque no son mangos, todos los que están cuidando. Es un país y eso requiere de gente capaz. Bueno, son dos comentarios adicionales. No sé si hay alguna opinión sobre esto. Mire, hay una tentación de buscar señalar como ineficiente al gobierno a partir de que no da respuestas inmediatas a problemas estructurales. Y entonces la conclusión es, este gobierno es ineficiente, es incapaz, hay que cambiarlo. Eso no se necesita ser genio para llegar a esa conclusión. No se puede descartar como hipótesis de trabajo que exista un afán desestabilizador de un sector de la derecha que quiera usar esto como mecanismo para hacer una figura de un gobierno ineficiente que no puede resolver el problema de la seguridad. ¿Y cuál es la conclusión? Si el gobierno no puede, hay que poner otro. Eso no se necesita ser genio para concluir en eso. Bueno, por eso hay que dar resultados concretos. O sea, por eso cualquier gobierno está llamado a eso. Por supuesto. Pero vuelvo y repito, no hay soluciones café instantáneo. Entonces, esto requiere ir de lo más inmediato a lo más de mediano y de largo plazo en una política de Estado que tenga este carácter. La integralidad. Integralidad significa que no solamente sea represión del delito. Y en términos policiales, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues reforzar a la policía en presupuesto, reforzar la cantidad de miembros, darles mejor capacitación, mejor equipo, mejor inteligencia policial. Y el tema es de que la política integral de seguridad pública debe tener los contenidos de la cultura de paz. Yo no veo en el discurso de los políticos ni el concepto de integralidad, ni el concepto de cultura de paz, ni la búsqueda de soluciones de mediano y largo plazo. La única es el ejército en las calles va a resolver el problema. Y eso es un sofisma. Es falso. No es cierto. Está demostrado en la práctica en todo el mundo que son medidas falsas, penas más fuertes, pena de muerte, sacar a los soldados a la calle, llenar de reos las cárceles, todo, mano dura, supermano dura, todo eso no funciona. Bueno, el último informe del PNUD desmitifica el uso del ejército en labores de seguridad. Claro, dice que es una solución falsa. Y señala que aquí hay un apresuramiento. Y es que uno entiende que el gobierno está acicateado por la necesidad de dar una respuesta rápida y eficiente a un clamor nacional. Pero él solo no puede. Y es que eso es lo que hay que dejarlo claro. Hay que unir a la nación alrededor de un liderazgo que de manera contundente plantee que la solución es de cultura de paz, que la solución es integral, que la solución es de una política de Estado y ir a convencer a los distintos sectores que todos perdemos si no le apostamos a una política de consenso de seguridad nacional. Y apostarle no solo significa declarativamente, hay que pagar el precio de la seguridad. Y pagar el precio de la seguridad es pagar los impuestos que necesitemos pagar para conseguir los recursos que el Estado necesita para hacer esto. Pero ¿dónde encuentra usted liderazgos? ¿Es el presidente el llamado a hacer esto? El presidente solo no puede. Eso que quede muy claro. Aquí es un liderazgo en el que se comprometan todos los sectores de la sociedad y que pongamos a cada uno en su lugar, a los militares en sus cuarteles, cumpliendo su misión constitucional, fortaleciendo la Policía Nacional Civil y desarrollando una cultura de paz donde el Ministerio de Educación debería jugar un liderazgo de primer orden. Ahí es donde queremos ver un ministro de Educación firmante de los acuerdos de paz planteando que la cultura de paz que él contribuyó a conseguir en la negociación se vuelva vida de todos los días en la escuela. Roberto, pero ¿por qué son pocas las voces que están alertando sobre lo que puede ocurrir en el futuro con la utilización nuevamente del Ejército en labores de seguridad? ¿Por qué no vemos a un FMLN? Claro, hoy están en el gobierno, pero ¿por qué no los vemos pensando en eso? Justamente porque ellos también son firmantes de los acuerdos, al igual que usted. Pues sí, la posición tiene que ser contundente. La cuestión de la seguridad pública es civil. Yo defiendo la civilidad del carácter de la policía. Perfecto. Roberto, le agradezco infinitamente que ha estado con nosotros. No, a ti, William, qué bueno estar en este programa. Bueno, terminamos de esta forma la entrevista en línea. Le invito a que mañana a las 8 y 15 nos acompañe. Estará con nosotros Carlos Glower, él es economista. Estaremos hablando sobre el tema de dolarización y estado de la economía. Buenos días. Gracias. Gracias.